Yo adivino el parpadeo Con sus pálidos reflejos Ondas horas de dolor Y aunque no quise el regreso Siempre se vuelve al primer amor La vieja calle donde el eco dijo Tuyo es mi vida, tuyo es mi querer Bajo el borrón, mirar de las estrellas Que con indiferencia hoy me veo volver Volver Con la frente marchita Las nieves del tiempo platearon mi sien Sentir es un soplo la vida Que veinte años no es nada Que febril la mirada Rante en las sombras Te busca y te nombra Vivir con el alma aferrada A un dulce recuerdo Que yo no te la ves Tengo miedo del encuentro Con el pasado que vuelve A enfrentarse con mi vida Tengo miedo de las noches Que pobladas recuerdos Encadenen mi soñar Pero el viajero que huye Tarde o temprano Detiene su andar Y aunque el olvido que todo destruye Haya matado Mi vieja ilusión Guardo escondí De una esperanza humilde Que es toda la fortuna De mi corazón Volver Con la frente marchita Las nieves del tiempo Platearon mi sien Sentir Que es un soplo la vida Que veinte años no es nada Que febril la mirada Rante en las sombras Te busca y te nombra Vivir Con el alma aferrada A un dulce recuerdo Que lloro Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez